qué tal amigos y continuamos aquí en el halo 7 center y la otra vez y la otra vez y la peda y hoy en el evento de junior h me topea mi compa tomás pérez pero ahorita tomás no te me pelas no te me vas viejo no 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 de hecho aquí andamos ya íbamos para ver a la banda junior y mi copita marce y ya le sepa acá pues aquí andamos ahora sí se hizo la machaca ver vamos a darle pregunta importante mi compa tomás eres originario del estado de guerrero cierto sí o no soy 100% de tierra caliente viejo somos cochos de lo que sabe sabe viejo a huevo porque no te inclinaste en cantar música tierra caliente y le entraste al corrido tumbado al corrido de guitarras porque el rollo estuvo en que yo pues desde que estaba morrido yo escuché yo crecí escuchando cadetes por papá invasores todo lo viejito lo más viejito que se imaginen la neta si escucha música tierra caliente cuando llegué a vivir a la calera guerrero mi pueblito natal la neta yo soy nacido aquí pero a mí me gusta vivir allá la neta es mi tierra pues entonces yo pues no opté por sacar lo mismo porque quise sacar de la rutina yo yo quise salir de la rutina que todos los artistas del pueblo pues lo hacen con todo respeto hay uno que la está rompiendo machín todos 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 tenemos nuestras oportunidades entonces yo decidí incorporarme al movimiento de corridos urbanos corridos tumbados una de mis inspiraciones junior h natanel cano hijos de garcía sexta alianza herencia de patrones todos 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 o sea yo hay discúlpeme si me pasó una mis compas y por la neta yo por ellos pues me incorporé a componer corridos urbanos y aquí era la pregunta viejo hay inspiración que sí que que porque me incorporé y no hice corrido que era caliente pues quise sacar quise salir de la rutina nada más quise hacer algo diferente y te ha funcionado pues desde los 13 años para compongo canciones tumbadas una pregunta bien importante porque la gente va a decir a ver qué hace uno de guerrero cantando corridos tumbados obélicos o corridos con guitarras qué rollo cómo llegó el acercamiento que el jimmy te dijo ewe estás pero cállate para acá vamos a hablar vamos a negociar para firmarte hay una historia que la gente de repente no se la cree que piensan que cuando hacen los morros o la gente en vivo no va a funcionar tengo entendido que así pasó contigo no que estaba tocando en en vivo jimmy se miró y te miró a ver cántame a la madre y así caló no pues lo agarro ok este pues mire copa marce a mí jimmy me encontró por medio del instagram yo llevo casi tres años aquí en eeuu que regresé y pues yo mi sueño sacar adelante mi familia como le dije a mi copa jimmy yo quiero sacar adelante mi mamá mis hermanos mi papá falleció hace tres años ya este pero aquí andamos echándole ganas por él por él es que yo sigo aquí y mis hermanos y mi mamá nadie más viejo ellos son los que siempre me han hecho firme y mi familia aquí en anaheim mis tíos que me han cuidado machín la neta y pues yo ahí me encontró en el live me encontró en el live consejo para la gente que para un consejo para la gente que de repente tiene talento o tiene miedo de tocar o equis cosas tú que les das un consejo a digamos a mi compa de la cámara que le gusta la guitarra que se aviente que no se aviente aviéntese viejo aquí en este mundo el que no arriesga no gana y si no tiene nada que perder aviéntese viejo porque eso fue un consejo las oportunidades se dan ahorita así no más y aquí andamos bien firmes y al millón con la empresa rancho mil de jimmy rocky jv y todo el equipazo ya sabe ha grabado con los del cristo ha grabado con los desvelados ahora en lo que viene del resto del año ya se va a acabar el año pero con quien te falta grabar que digas con este quiero hacer algo 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 pero chido mamalón con quien te gustaría veniste con el junior nos encontramos en anaheim convention center no en el conda center estamos en el conda center cotoreando la te gustaría hacer algo con el junior también hubo es un sueño hacer algo con mi compa junior la neta que ya le dijo es una de mis inspiraciones junior mira junior llegó aquí también como yo yo pienso como de la nada pum la gente lo apoyó machín y que chingón la neta yo yo admiro mucho a junio a todos mis compañeros yo siempre he sido derecho y les digo el viejo yo soy su fan yo soy fan de ustedes así les digo la neta y me mira muy fan pero pues se va a quitar un poquito después pero pero ahorita andamos bien emocionado la neta oye hay una canción que se llama al millón andamos al millón al millón como se la canción tiene que se llama se llama al millón con esa me firmó jimmy por esa canción sí sí claro claro hoy es esa canción de quien salió como te inspiraste que pedo que querías hacer el millón o te ganaste el millón en la loto o que de chingada salió el millón pues mire le digo un poquito rápido el resumo al millón es una rola para un vato chaca aquí yo la sí 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 no 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 encargo no es pero pero aquí se identificar la raza ya sea el chaca ya ser trabajadores ya sea de toda mi raza mexicana se va a identificar porque esa rola dice que ya llegó ya se enfiestó y la abandona ya está retombo seguimos firmes y al tirón con esa gente que a mí me apoyó con ellos siempre ando al millón porque él señalando ya cualquier cabrón esa fue la frase que le gustó jimmy al 100 anda cualquier cabrón y pues ya no podía andar al 100 entonces contó respeto pero el coronel es un luchador del paso texas y dice andamos al millón porque al 100 anda cualquiera ahí está pero pues yo le puse al millón cabrón no sí sí y pues la neta la rola la escribí un día estando pues que le diré pues uno pasa aquí depresiones ansiedades en otro país que no es el de uno pues y encerrado en el cuarto iba a la high school iba a salir de la high school ya de hecho me gradué gracias a dios tenemos estudio para que para que le echen ganas morros no todo la vida no es estudiar tiene que estudiarle echarle ganas apoyar a sus papás a su familia aventarse ahí va entonces la cosa va que la compongo un día me voy de viaje a phoenix a la terminé y pasaron como un mes y tocaba en flyer parties salud para mis compas de sencillitos entertainment mis compas de aliados también los viejones de santana california me apoyaron machín la neta que el corrido el privadón también el privadón es un corrido de fiesta a perro también ahí para que lo vayan a escuchar todos los corridones copa tomás pérez ya disponible en todas las plataformas canal de rancho humilde en todas las plataformas mi compa tomás pérez mi compa tomás esta es la primera charla que vamos a echar el día de hoy porque veníamos a escuchar mi compa júnior ya no tarda en subirse al escenario qué pedo nos vamos a pisar con él para ponernos al millón o qué pues yo no pisteo pero los acompaño con agüita mira aquí está mi agüita aquí está mi agua porque mi mamá me regaña ya le dije mamá yo no pisteo hasta los 21 de las 12 son 21 señora aquí en estados unidos a nos vemos vamos a pisar mi compa tomás pérez escuchando a mi compa júnior h esta noche festejando su sold out en el honda center de anaheim california y otros sold out en el jalos even center de anaheim a nos vemos a mi compa tomás pérez regresamos con una segunda parte truchas puro rancho bien de viejo mejinento mejanes 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 Gracias.